¡Suscríbete! El final de vuelta entre Municipal y Guastatoya del Torneo Clausura se disputó aquí en el Mateo Flores anoche y para ello le damos paso de vuelta a Paola Estrada. ¡Suscríbete! La voz de Municipal en zona deportiva Máfer, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Súper contenta, ansiosa, nerviosa, emocionada y con todas las ganas de que Municipal sea campeón. Bueno, ya me dejaste sin qué decir. Es la capa número 30 la que están buscando. Ha costado bastante llegar hasta este punto. ¿Qué le decís a la afición? Yo le digo a la afición que siga constante, que crea, que sea fiel y que siga en el aguante como siempre lo han hecho, porque Municipal hoy seguramente nos dará la felicidad que tanto hemos estado esperando. Ganamos 2 a 0, 2 a 0. 2 a 0, vamos a ganar, 2 a 0, vamos a ganar, 2 a 0, 2 a 0. ¿Cómo lo están viviendo? ¿Cómo lo están sintiendo? Pues todo calidad, aquí aunque sea con la lluvia, pero todo bien, ahí disfrutando de la gran final y los rojos van a ganar 2 a 0 y nos coronamos con la 30. Y estamos con nuestro grupo bastante animado que viene a apoyar al mimado de la afición. ¿Pero cómo lo están viviendo? Yo quiero que nos enseñen aquí a los amigos. ¡Uno, dos, tres! ¡Rombo, rombo, 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 rombo! Todos venimos a apoyarlo porque tienen que darse ya tres veces que estamos de la vida y no podemos, pero hoy sí podemos apoderar. ¡Rombo, rombo, rombo! ¡Rombo, rombo, 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 rombo! Estamos con una familia muy querida que ama al equipo municipal. No vamos a decir el apellido por cuestiones de colores y de gustos. Apellido, apellido Blanco. ¡Ah, ya lo digo! ¡Ya no lo iba a decir, conste! Venimos de Chichicastenango, Quiché. Soy fan del programa que todos los domingos vemos a las 10 de la mañana. La familia está aquí, presente. ¡Todos rojos! ¡Rombo, rombo, 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 rombo! ¡Apoyar al municipal! ¡Vamos, rojos! ¡Vamos por la 30! ¡Vamos! Vamos a aprovechar a la belleza femenina. ¿Están de acuerdo? ¿También la belleza masculina? No, también la belleza masculina, por supuesto. ¡Por supuesto! Y un saludo para todo Chichicastenango que está presente aquí apoyando a los rojos. Mi centenario convite 8 de diciembre, presente. ¡Rombo, rombo, rombo, rombo! ¡Se cuenta qué está mintiendo! Nosotros vamos por la 30. Los rojos tienen que darle toda la afición que hace 5 años no le da. ¡Vamos, rojos! ¡Vamos, ya vamos! ¡Le vamos a empezar! ¡Los duro, duro! ¡Vamos, rojos! ¡Rombo, rombo, rombo! Para los amigos de Sama Deportiva, un saludo especial. Bueno, un saludo muy especial a todos. Gracias por sintonizarnos. Y gracias por estar acompañando al mejor equipo. Un saludo a todas las que miran el programa. Bienvenidos y arriba los rojos. ¡Rombo, rombo, rombo! ¡Rombo, rombo! ¡Rombo, rombo! Ya vimos solo un poquito de esa emoción que la afición trae por apoyar a su equipo. Llegó el momento de irnos al resumen. ¡Rombo, rombo, rombo! ¡Rombo, rombo, rombo! ¡Rombo, 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 rombo! El juego ofreció emoción y suspenso por parte de ambos equipos. Al inicio del mismo, el dominio era de los Pecho Amarillo, quienes tuvieron grandes oportunidades para abrir el marcador, pero Mota estuvo puntual. Poco a poco, Municipal fue tomando ritmo y al minuto 30, Carlos Camiani marcaba de esta manera el inicio de lo que parecía el cumplimiento de un sueño. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Tom Fuerari, quien le daba a la afición y al club la confirmación de que esta vez la copa se quedaba en casa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Guastatoya mostró ser un fuerte y digno adversario Que nunca se rindió ni dejó de luchar Pero al sonar el silbato del árbitro no había más La victoria era roja por un 2 a 0 La afición simplemente enloqueció De esta manera el club municipal rompe la ausencia de títulos de casi 6 años Y se adueña con orgullo de su copa número 30 ¡Feliz domingo para ti también Paola! Y feliz domingo es para los rojos que finalmente Después de tantos años lograron la ansiada número 30 La celebración hoy ya en pocos minutos Vayan al estadio El Trébol Que ahí los rojos van a celebrar oficialmente con su afición Así que pues finalmente municipal puede decir campeón nacional Y empató a los cremas en títulos Nos reencontramos la próxima semana en Zona Deportiva ¡Feliz domingo! ¡Feliz domingo! ¡Feliz domingo! ¡Feliz domingo!